Contento, creo que nos debíamos una actuación así, contra el rival, en el Super Clásico. Estamos muy contentos y un agradecimiento al esfuerzo de los jugadores. Creo que, vuelvo a repetir, nos merecíamos una alegría como esta. El marcador, Mohamed, ¿qué te dice a ti en lo personal, sobre todo de los más abultados en los últimos tiempos para un Clásico? Creo que el resultado está bien, nosotros fuimos contundentes, pudimos haber hecho algún gol más. Ellos en el primer tiempo tuvieron aproximaciones. Pero los resultados siempre son justos. Tuvimos las opciones, las supimos capitalizar. En otros partidos no habíamos tenido esta contundencia. Y bueno, creo que en líneas generales fue un gran partido nuestro. ¿Te esperabas un partido más complicado? Lo que pasa es que tuvimos la capacidad de hacer los goles rápidos. Aprovechamos un error y una jugada nuestra en ataque. Y después supimos ser sólidos en el fondo. Entonces, en un Clásico, hacer dos goles rápidos creo que te da esa tranquilidad. Tony, buenas noches. ¿Hoy América ganó, gustó y goleó? Sí, sí, la realidad indica eso, ¿no? Pero bueno, no todos los partidos se dan igual. Qué bueno que fue en el Clásico y en un momento donde nosotros necesitábamos ganar. Porque se generaban muchas dudas con respecto al funcionamiento. Y bueno, hoy el equipo dio una muestra de autoridad. Estamos todos muy contentos. Y bueno, ahora a recuperarnos y pensar en el partido que viene. Lo que pasa es que hoy en las dos áreas tuvimos una buena actuación de Moy. La defensa estuvo más atenta. Y en la otra área fuimos contundentes. Entonces, creo que ahí se ganan los partidos. Para muchos se gana en el medio campo, para mí se gana en las áreas. Y creo que hoy el equipo en las dos áreas jugó muy bien. Profesor Mohamed, buenas noches. ¿Le tiene tomada la medida Chivas? Cuatro victorias usted como técnico sobre Chivas. Con 12 gols a favor, ninguno en contra. ¿Cómo podría ser esto? Es solamente anecdótico. Se dio así. El último partido también con Tijuana fue 4-0. Pero bueno, ojalá que sea siempre así. Esto es muy cambiante el fútbol. Y hoy tenemos que disfrutar este momento. Mi primer clásico. Yo, bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. Y vuelvo a decir un agradecimiento a los jugadores por el esfuerzo. Buenas noches. ¿Hoy sientes que tu equipo humilló a la Chivas? ¿Ese término podría valer hoy, profesor? No, no. Nosotros fuimos... A mí me pongo en lugar del rival. Y es un momento complicado para ellos. Hay que tener respeto. Hoy fuimos superiores y nada más. Esto es muy cambiante. Y hay que saber respetar los momentos. Cuando íbamos 4-0 me ponía a pensar si estaría del otro lado. Entonces, hay que ser muy respetuosos con las palabras que uno dice. Creo que hemos ganado. Y nada más. Esto continúa. No es la muerte de nadie. Es un partido de fútbol. Nos tocó ganar a nosotros. Gracias.